El señor Jefe de Gabinete, Marcos Peña. Muchas gracias, muchas gracias a todos los diputados y diputadas del bloque. No lo veo el diputado Mendiguren, no creo que estemos planteando dos realidades, podemos hablar de todos los anuncios de inversión, ayer mismo en Córdoba, la planta de Nissan que se está ampliando, como hablar de Toyota, de Ford, de Peugeot, etcétera, podemos hablar de metalmecánica y uno de los mejores años, los últimos años que fue el 2017, podemos hablar de récord histórico de patentamientos, no quita eso que haya dificultades en la economía, no plantear justamente que en una economía en transformación como la que está actualmente pueda haber situaciones donde al mismo tiempo haya buenas noticias y otras que son problemáticas, no es ver dos realidades, es ver una realidad más compleja que simplificar de que está todo mal o de que está todo bien, somos los primeros en plantearlo eso y por eso en particular nuestro Ministro de Producción está recorriendo todos los días todos los sectores industriales, particularmente los más afectados, particularmente en el Gran Buenos Aires. Respecto a las dos preguntas, bueno, la única pregunta creo del tema de la clausura de cuentas, hace poquito Cuccioli informó que se va a prorrogar a 60 días para dar más tiempo el tema de embargo de cuentas y también planes de pago más favorables justamente para ayudar a aliviar la cuestión a las pymes en materia de pagos. Respecto a la Diputada Paso, tomo nota de lo que está planteando, no creo que haya una vocación de manipulación, sí una discusión sobre la redacción, pero en todo caso también se lo trasladaremos al Ministro Sica para que pueda clarificar lo que haya que clarificar. Y creo que de ninguna manera se busca beneficiar a unos u otros, sino simplemente facilitar la vida también a los ciudadanos y consumidores con la incorporación de tecnología. Diputado Asensio, no creemos que sea el camino subir o que tenga vinculación la cuestión de retenciones y la cuestión de asignaciones, ya dijimos que asignaciones tenía que ver con una cuestión de equidad, no con una cuestión de ajuste y que la cuestión de retención a minería creemos que es una herramienta como las demás retenciones negativa para el desarrollo de nuestras economías regionales, en particular lo que pasa en nuestra cordillera. Y aparte podemos tener estadísticas bastante claras sobre cómo con los impuestos a las ganancias hoy está ingresando más lo que hubiera ingresado por las retenciones. Creo que no hay soluciones mágicas en ese sentido. Y no, no creemos que es hora de cambiar el rumbo económico, creemos que es hora de atender, como siempre lo hemos hecho, los problemas y las dificultades, pero estemos conciencia en ese sentido de que esos desafíos, pero creemos que este es el esfuerzo y el rumbo correcto. Y no conozco esta empresa que usted menciona y no tenemos pensado, que yo sepa, cuestiones de sumario administrativos, porque no sé realmente de qué se trata, si quiere enviarnos información con mucho gusto. Diputado Lavagna. A ver, creo que la respuesta varía y creo que tiene que ver con una cosa que el diputado Muñoz decía después, de orgullosos del plan económico. Nosotros estamos diciendo, cuando hablé de orgullo hablé de otras cosas, de valores concretos sobre calidad institucional, sobre cómo estamos conviviendo los argentinos, sobre institucionalidad, eso es otra cuestión. Lo que dije sobre la cuestión económica es que estamos convencidos que este es el rumbo correcto. Y creemos que respecto a esos indicadores que plantea, primero que algunos creemos que la comparación es engañoso, particularmente la inflación. Ustedes saben muy bien la cuestión de la represión de tipo de cambio, la cuestión de los precios relativos en general, el atraso de las tarifas, son todas cuestiones que se tienen que computar también en la inflación 2011-2015, porque si no estamos haciendo un análisis que compara peras y manzanas. Claramente hoy estamos en un rumbo que cree en la iniciativa privada, el 2011-2015 no se creía y eso se ha visto en el rebote de la inversión, todavía no en los niveles necesarios, pero sí claramente hay un rebote de la inversión privada y las cuentas están claras. Lo mismo respecto a la inserción en el mundo, lo mismo respecto a marcos regulatorios de fomento de la inversión productiva y de la competencia, lo mismo que creo que es injusta la comparación respecto al tema del déficit fiscal cuando se ha hecho una reducción muy importante del déficit primario y que estamos abiertos en la discusión con vuestro bloque y con los demás bloques a seguir viendo cuál es el camino para llegar a ese equilibrio fiscal en donde creo que estamos todos de acuerdo que tenemos que llegar y que hace 70 años que nos cuesta llegar como país, porque eso genera mucho los desequilibrios que hemos estado hablando. Hemos aumentado enormemente la proporción de inversión social en el presupuesto público además, es otra gran diferencia y creo que eso también es importante. Y hablar de la cuestión de las instituciones sólidas, del marco de las reglas de juego, de los independencia del poder judicial, el funcionamiento del Congreso, creo que hay muchas discusiones y en particular la cuestión del modelo exportador también, que claramente ha sido nuestra prioridad tanto en materia de inversión de infraestructura como en materia de apertura de mercados. Acabar con el déficit y la emisión monetaria para financiar ese déficit ha sido también otro cambio y creo que también es otro punto que no ha mencionado y creo que es una cuestión muy importante. Y creo que lo que está claro, independientemente de cada uno de los puntos que menciona, es que integralmente tenemos que ir hacia un modelo de desarrollo y en eso he leído muy atentamente, supongo que va a hablar ahora, el diputado Solá, la propuesta que envió. Me parece muy rico discutir sobre las discusiones puntuales de propuestas. Usted también lo ha planteado y estamos abiertos a esa discusión. Nosotros creemos que el rumbo que proponen ha fracasado en muchos lugares, sobre todo lo que he leído del diputado Solá. Pero estamos abiertos y valoramos que discutamos sobre cosas concretas. ¿Tenemos que llegar al equilibrio fiscal o no? Es una discusión. Si estamos de acuerdo, por ahí algunos sectores creen que no. Nosotros creemos que sí, creo que la mayoría se ha expresado que sí. Bueno, ¿cuáles son los caminos para llegar ahí? Discutamos, el lado de ingresos, el lado de gastos, el lado de roles en las provincias, ese es el debate que nos merecemos. Y en eso creo que estamos de acuerdo y creo que es donde ahí tenemos que trabajar. Después, en cada uno de los puntos podemos estar más o menos de acuerdo y dar explicaciones por qué creemos que es equivocado o no. Y creo que cuando se plantea si estamos viviendo mejor los argentinos, ahí vuelvo a la lista de razones por las que estamos orgullosos. Tener un gobierno que respeta las instituciones, que respeta a los argentinos, que promueve la transparencia, que promueve la institucionalidad, que promueve la paz, hace que los argentinos vivamos mejor. Independientemente de las dificultades de coyuntura que tengamos. Si no caemos en una reducción de nuestra democracia, de nuestra república, de los seres humanos, que somos los argentinos, es mucho más profundo el deseo de vivir en libertad política, económica, de promover el emprendedorismo, que solamente reducir a la discusión de variables de corto plazo que tanto mal nos han hecho como debate público en la Argentina. Diputada Muñoz, respecto al tema de bomberos y aprovechando también que preguntaba la diputada Nazario, repito, los fondos establecidos para indemnización establecidos en la ley, están garantizados. En el día de hoy se pagó el segundo trimestre 150 millones de pesos a 124 cuarteles y consejo. El segundo pago va a ser para el tercer trimestre de 153 millones. Se inició el expediente para pago electrónico. El expediente electrónico para pagarlo durante julio, agosto y septiembre. Está en trámite y el resto se pagará en el cuarto trimestre. Con lo cual, si además vemos el incremento que hemos tenido, el pago a cuarteles desde que llegamos, desde el 2015 a la fecha, ha aumentado 400%, estos son datos públicos, 400% más de inversión en los cuarteles de bomberos voluntarios que por supuesto que consideramos una máxima prioridad, no sólo por lo que implica socialmente, sino por lo que es la red de protección que se plantea para los ciudadanos. En respecto al aeropuerto de Askel, hay un compromiso tomado y se está trabajando en el proceso. Tomo sus inquietudes más generales y créanos que estamos permanentemente recorriendo también y somos los primeros a ser conscientes de los desafíos. Diputado Arroyo. Somos absolutamente conscientes de lo que usted plantea, las dificultades, volvemos a decir, no son muy distintas que cuando era Ministro usted de Scioli o trabajaba con Alicia Kirchner, porque la pobreza estructural usted bien sabe que viene hace rato en la Argentina, lo que estamos trabajando es trabajar de raíz. Y respecto a sus dos propuestas puntuales, en tema de precios de alimentos, la discusión se está planteando a través de precios cuidados, creemos que esa es la mejor herramienta y seguiremos viendo y creemos que no es una mentira la competencia, creemos que es como ha funcionado en casi todos los países que han logrado salir de la pobreza y del atraso en el desarrollo. Y los créditos, justamente estamos relanzando los créditos ANSES, creemos que ese es el mecanismo más adecuado para poder generar el crédito en esos sectores más vulnerables. Y respecto, diputado Selva, respecto lo que decimos que no es una crisis estructural es que no estamos al borde, como se ha dicho en discursos a nuestro entender, irresponsables al borde de una crisis como el 2001. Por supuesto que la Argentina, si estamos hace mucho tiempo en una brecha muy grande entre lo que somos y lo que podemos ser que ha generado este nivel de pobreza, es que tenemos un desafío estructural monumental, por supuesto, estamos hace dos años y medio gobernando y durante mucho tiempo estos problemas no se han resuelto, creemos que estamos encarando las soluciones para eso. Me parece muy interesante el planteo de los créditos hipotecarios, sí, cayeron, es importante, pero están por encima en el mismo mes de junio que el año anterior y este año vamos a estar muy por encima de lo que había en el 2015 donde no había crédito hipotecario y vamos a trabajar para recuperar lo más rápido posible esa cuestión. El tema bombero ya se lo plantee y el diputado Nazario respecto a asignaciones familiares también tomamos la inquietud, de vuelta tenemos una diferencia de criterios. Ah, diputada Tundis, perdón. Debate político no queremos que sea ataque contra ataque, hay evidentes diferencias de percepción sobre qué queremos para nuestro país y para eso nos votan fuerzas distintas, no hay que tenerle miedo al debate porque hay distintas visiones y ellos defienden una visión con vehemencia, nosotros defendemos la nuestra con vehemencia, pero no ha habido ninguna agresión personal en lo que estamos planteando, el debate acalorado creo que no nos tiene que dar miedo. La reparación histórica se sigue pagando por el momento con los fondos recaudados en el blanqueo, más los intereses generados por dichos fondos, no obstante el FGS está llamado a financiar el déficit del sistema previsional, que es en gran parte el déficit de la Argentina y si miramos el Tesoro Nacional. O sea que a partir de las moratorias de la administración anterior es muy significativo este déficit y lo sabemos, por ello queda a decisión del Poder Ejecutivo ver cuál es el mejor momento para poder disponer de algunos de esos fondos que como hemos dicho también se han incrementado notablemente desde que hemos llegado al gobierno y supongo que se expresó mal con respecto al tema Aguache porque estaba hablando de asignaciones familiares, Aguache la estamos expandiendo, la seguimos expandiendo, lo mismo asignaciones familiares y independientemente que estemos modificando la cuestión del monto percibido por las zonas, pero la expansión sigue siendo la política general. Muchas gracias. Gracias señor jefe de gabinete.